todo el tiempo no estuvo y así como la al diablo le quitamos por limar y tenemos que aclarar esto y por favor hable lo que sea porque ahí fue ahí fue doble porque si la tico y te bajó dos puntos por el escuadre entonces ahí te hizo la camita el empate de cuatro lugares tanto en la que vio usted o que escuchó usted pero qué tipo de quién seña pero hablando digamos que no entra pero vamos a la alejandra porque la última la otra vez también alejandra se la hizo a la neidy cuando le sopló a la mona también lo mismo de que le dio la respuesta de los 400 allá cuando estábamos haciendo el juego lo que sí pasó cuando ellas fueron las inútiles que nadie nosotros pero absolutamente nadie le dijo miren esto está quedando así le está quedando así y ahora quién lo hizo y ahora quién según lo que dice pero no me ayudó yo lo que es a varias personas yo les dije quiere probar no me diga nada quiere probar no me diga nada y comía y ya yo no lo veía ni nada porque como llevo la cacerola te digo porque ya la cacerola estaba un poco quemada y les dije vean cómo está pero no me digas no me digas solo eso le daba pero no me digas está bueno como te voy a querer a vos choco como creerle al diablo algo y y porque están calladitos diablo y dónde está tratando de recordar estoy cuadrando y yo creo que en primer lugar no me va a hacer el paro yo le dije a mí lo único que me dijo a ti porque yo le metí la mano le dije levanté el papel y no sé cómo y que es carne probada me dijo y agarré pedacito y hasta ahí ese percayo incluso me decía pruébeme la pira a mí me decían la verdad que no se pilla jajaja es que fuimos sinceros pero no y pero no peto pellejos por nadie porque a la hora de acabarme todo y vienen contra mí y por la hora no salvo a nadie A mí también me acabaron, ¿por qué le dejé el pelleno? Eso que dice Tico también, porque yo le dije a Yance y le dije, pruébelas, no me digan nada, pruébelas. Me di la vuelta y ella la aprobó y no me dijo nada. El que me respondió fue usted, cama, con la salsa, que yo le dije, pruébelas la salsa, cama. Ahí es que usted es el Tico. Ahí es, eso fue lo que usted, el único que me dijo. ¿Entonces a usted le toca la parranda? ¿Por qué usted le ayudó? No, porque ella no sabe qué son. ¿Sabe quién se considera que es en el primer lugar? ¿Quién? ¿Y se esforzó bastante? ¿Y lo es? ¿Sugar? Sí. ¡Mire, mire! ¡Mentira por no más! Yo por los privoles de oro. Sí. Los privoles de oro. Se nota que la lengua de pey es peor que la de una mujer. ¿Qué es peor que la de una mujer? Bueno, don Peyo, oiga. ¡Se te horroró la sonrisa! ¡Este baby, me crezco! Espérame, 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 espérame. Pregunta y cambiando de tema, hombres y Neidy, porque estaba en esta ronda. ¿Qué fue lo que celebraron cuando dimos los lugares y todo? ¿Qué fue lo que celebraban? No, es que en realidad debía darle vergüenza, porque esta es la primera ronda de inútiles, primera ronda de inútiles que esto es un fracaso. Y ustedes celebrando todavía. ¿Vaya, qué celebraban ustedes, según yo lo escuché? No, no, descuadraron, no, descuadraron. Y eso es celebración. No, es que esto se trata de cocinar. Sabes cocinar, ¿a qué te lo ves? Prefiero ser la comida amargada. Como por ejemplo, no ganaba, no ganaba por la descuadrada, pero decíamos, vuelas la regaste porque cocinaste bien y no ganaste. pero ahorita celebrando celebrando que no lo descuadra o sea que en otras palabras ustedes se concentraron más en que no lo descuadra en no hacer las cosas pero la desgracia que el viejo no ha llegado a decirme a mí que yo soy mejor que alguien más eso es lo peor que te pueden decir yo creo que en toda esta edición hablaron peor de las cocineras que de los que lo hicimos mal no se van a fijar si cocinamos bien la experiencia de aprendizaje porque yo creo que eso fue lo mejor de que este chistín ya que hablaste se me olvidó mencionar que supuestamente vos dijiste que has trabajado en cocina y alguien que trabaja en cocina acabar el arroz no te hubiera quedado así y segundo segundo serías casi que para seguir una receta tendría que ser casi que digamos perfecto con razón que cuando yo fui la pampa me hubiera una mala experiencia quizás donde vos trabajaba en la costa del sol pero en sabor fue la mejor calificada una de las mejores calificadas quiero ver nadie en presentación también tenía un 9 y en sabor 8 de ahí no tuvo nadie un 8 nadie más lo tuvo en sabor nadie y en presentación nadie tuvo solo el diablo tuve 9 y ella o sea que si hubiera hecho bien el procedimiento y no tiene descuadrado volver a ganar yo sé que no lo vamos a hacer ahora en estos días ni nada va pero que piensa que vamos a cocinar para la siguiente ronda para esta y cuál podría podría ser no asiática asiática porque ahí si hay variedad de comidas y son ricas también así va el orden aparte de eso que si hubiera sido ventaja para ellos lo hubieran no cocinábamos que ustedes ah ah asiática de los asi ah 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 Es que una cosa inútil es que hay que hacerse bruto, papá. A la cuenta de tres, mucho a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Bueno, entonces yo creo que la siguiente ronda sería... ¿Y también me trae la Navy? No, sí, claro. Ya pasó automáticamente para acá. ¿Por qué? Porque vos, porque era nueva, es que entraste ahí para conocerte, pues, aprovechando la ronda. ¿Quieres cuadrar la pinta, tíos? Yo digo que me trae. Y también ahí entraría la Liz Marie, entraría también la Mexicana. ¿Por qué hasta ahorita? A la Andy también. Y la Cuca se anda rondando por aquí también. Lo vamos a hacer que cocina, a ver si... Julio, Julio. Julio, que se acude esta. No, porque Julio voy a hacer la ronda de hombres. Sí, Julio. Así que podría entrar la Angie, la Estela, la Cuca, y la Mexicana, y vos. Y los hombres van a cocinar la comida, desayuno, almuerzo y cena para los demás. Bueno, esperamos entonces que se haya divertido y que les haya gustado esta ronda. La verdad que definitivamente fue lo mejor. En lugar de un aplauso para los tres primeros lugares y los demás, un boo. Terminamos diciéndoles, boo. Completo, inútiles. Inútiles. Esta ronda sí fue de inútiles. Definitivamente. Están arruinadísimas. Y por cierto, por cierto, para los hermanos mexicanos y ahí, Orlando, que está en representación, mil disculpas. Un gusto. Un disculpas, porque la verdad es que la gastronomía mexicana es bastante buena, es rica, pero ustedes la arruinaran este día. Así que... Disculpas. Yo quiero disculpas con todos los hermanos mexicanos también. Y quiero disculpas. La verdad es que fracasé. Ah, es cierto. Es que en la próxima voy a recupar, voy a hacer tamales. Voy a hacer tamales. Bueno, pero vamos. No nos descalaron, no nos descalaron, no nos descalaron, no nos descalaron. No nos descalaron, no nos descalaron, no nos descalaron, no nos descalaron. Ya nos descalaron, ya nos descalamos. Ya nos descalamos. Eso quiere decir que le valió todo el dinero que usted votó en comida y desperdició. No nos descalaron, ya nos descalaron, ya nos descalaron. Ya nos descalaron, ya nos descalaron. Ya nos descalaron. Le ayudó a ti. Le ayudó a ti. Le ayudó a ti. Adiós, 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 adiós.